¿Cómo está la situación? ¿Qué recursos ha desplazado el Minsa por aquella zona? ¿Y cuál es la radiografía que podemos compartir con nuestros televidentes? Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y yo quiero darle gracias a Dios por un día más de vida, de trabajo, de esfuerzo, de levantarnos con energía y escuchando sus palabras al inicio de las noticias lamentables que tuvimos y que hemos tenido en estos días, pues realmente nos solidarizamos con toda esa familia, pero aquí estamos juntos, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Este pueblo tiene historia de lucha, de vigor y que tiene fuerza, fuerza porque hay fe, porque creemos en Dios, porque nos agarramos de la mano de Dios y siempre nos unimos en un momento más difícil. Siempre hay personas negativas que miran la oscuridad. No podemos esperar del que no tiene a Dios en su corazón que salga una palabra en positivo. No podemos esperar del que tiene oscuridad en su corazón que salga luz de esperanza. Pero la gran mayoría sí, por eso es que salimos adelante. Y efectivamente, cuando el ETA, miles de videos salieron, muchos videos, de las diferentes unidades de salud que dijeron aquí estamos. Y efectivamente se llamó y se formó inmediatamente toda la brigada, las brigadas que salieron de Managua, pero que pertenecen a Arriba, Masaya, Granada, Carazo, Buaco, Managua y León. Compañeros de esos siete departamentos que se impusieron inmediatamente. Conductores, también de las clínicas móviles, conductores de aquí del Conchita Palacio, también trabajadores del Conchita Palacio se fueron. Y efectivamente para nosotros eso es tan importante porque es a reforzar lo que estábamos haciendo. Lo que venimos haciendo desde antes del ETA, durante el ETA, después del ETA y ahora con el IOTA. Y lo que estamos protegiendo, don más sagrado, la vida. La vida previo, la vida durante y ahora nos toca la vida después. Quiero decir que el abastecimiento médico, todos los insumos necesarios para la prevención de cualquier epidemia, como por ejemplo el cloro, para el agua sea de consumo humano seguro, todo el tema de la derratización, la fumigación, ningún solo albergue abierto en ningún municipio del país hemos tenido brotes de diarrea o de cuadros de epidemia. ¿Por qué? Porque ha habido atención desde antes, durante y ahorita después y detectando. ¿Y cuáles son los lugares que nosotros o las personas que más cuidamos, las más vulnerables? Los niños, los ancianos y también las personas con discapacidad y las embarazadas. Hemos desparasitado para asegurar que las personas no tengamos cuadros de diarrea y epidemia. Entonces, como este esfuerzo de un país donde la salud es gratuita, donde el comandante Daniel un año antes garantiza todo el consumo de medicamentos del próximo año, porque ahorita nosotros estamos desplegados con suficiente medicamento para atender, porque ese medicamento está comprado desde el año pasado. Ahorita ya estamos comprando lo del próximo año. El comandante Daniel asegura y la compañía Rosario que los temas de salud, de abastecimiento, esté garantizado. Y efectivamente, ahí están la red comunitaria, nuestros brigadistas, nuestros trabajadores de la salud en alta disposición de todo el territorio, porque cada municipio, cada departamento hizo su brigada, pero en especial esta brigada que fue a reforzar nuestra zona caribe, que es la más golpeada. Y como ya teníamos desplazado un grupo, un contingente en disposición de esos albergues, ahora teníamos que reforzar porque más gente se dispuso y más comunidades afectadas. A la par de esto, nuestro pueblo sabe y está consciente, que no solo lo queremos mencionar, que las unidades de salud no han dejado de trabajar. Las unidades de salud han mantenido su cirugía, sus programaciones, sus consultas externas, sus ultrasonidos, sus exámenes de laboratorio. Continuamos, continuamos, porque la vida sigue y esto va a paralelo a las funciones que se desarrollan. Y por ejemplo, el hospital de Bilbo es un ejemplo. En medio de huracán, en el primero trasladado a un albergue, a un lugar provisional, Inatec, pero inmediatamente con el segundo caso, se nos estaba llevando al techo y con nuestros heroicos compañeros del ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y nuestros compañeros bomberos, logramos sacar a 38 pacientes dentro de ellos, pacientes que estaban en cuidado intensivo y logramos sacarlos del Bilbo y fuimos a distribuirlo en tres lugares. Ya en este momento estamos en un solo lugar, pero eso nos permitió garantizar la vida, proteger a los pacientes que no pueden irse a su casa, que tienen que estar en el hospital y guardar la seguridad de los trabajadores. Entonces, esa disposición, esa entrega, esa como ejemplo o demostración de amor, de amor al prójimo. En ese momento lo que estamos es, hay que salvar la vida. Y fíjense bien, en el ETA tuvimos 10 nacimientos durante el huracán y sus primeras 24 horas. Ahorita hasta ayer a las 10 de la mañana tuvimos 9. Pero qué cosas que solo una revolución lo puede permitir. Solo ese compromiso y la formación en valores, porque todo esto también nos deja enseñanza y nos deja a nosotros la sensibilidad de seres humanos. Más allá de profesionales, más allá de tu alta calificación, más allá de tus títulos universitarios que están bien ganados y bien está el servicio y que no hay diferencia. Y ahí la doctora que miramos atender el parto, porque ya estaba el huracán Iota, y una familia de los barrios de Puerto llama de que una de sus embarazadas está con dolores y que no pueden llevarla. Entonces sale el equipo en medio de la lluvia, en medio de los vientos, sale de los barrios a ir a buscar la embarazada. Entonces ya ella está en trabajo de parto. Entonces el parto se le atiende en su casa. ¿Quién lo atiende? Una médico especialista que esta revolución le ha permitido porque ella es una compañera de extracción de nosotros mismos, de lo que somos nosotros. Hijos de obreros, campesinos, trabajadores del pueblo que se formó 12 años y rodilla en tierra, le ofrece al señor el nacimiento de ese niño en medio de eso. Miren qué cosa más hermosa. Eso es revolución. Esa es la diferencia entre el médico que cree que por tener un título, una lavacha somos superiores o estoy desde arriba criticando y opinando. Esta mujer, y además esta doctora, está preparándose en una especialización superior, que es una superespecialidad, en ser materno fetal. Ella va a ser el punto focal en Puerto Cabeza, en todo Bilwig, para las altas complejidades. Pero entonces no se queden las altas complejidades. Atiende en ese momento la vida. Y eso es la revolución. Esos son los servicios que nosotros damos. Y nosotros, ese compromiso de los trabajadores, de la vida de los nicaragüenses, es lo que hace sostenible este modelo. Porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que una, de venir de una campaña de protección a la vida por la pandemia del COVID-19, un huracán, otro huracán, pero en medio de esto vacunación, jornada de limpieza contra el dengue, el mismo tema de la malaria, ellos, y esto continúa, continúa, continúa. Entonces eso, eso para nosotros es mucho, mucho disposición que nuestro pueblo cuenta en cada uno de los hospitales y servicios de nuestro país. Han hecho... Doctora, doctora, uno, uno ve las imágenes frente a una realidad destruida en el Caribe Norte. Ve terrenos difíciles de franquear, pero ahí vemos a las brigadas médicas que van por encima de los obstáculos para llegar a quien lo necesite. Y ese es un problema o una parte de la adversidad con la que el MinSA está disponiéndose a luchar, pero va adelante. Pero lo otro es la destrucción de la infraestructura hospitalaria y médica en Bilwi. Sobre este tema, doctora, ¿qué evaluación ha hecho el MinSA sobre la situación de su infraestructura en la zona huracanada? Bueno, hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento, porque hay zonas que no hemos logrado llegar. Tenemos 68 unidades dañadas a nivel nacional. Dentro de ellos, cuatro hospitales departamentales, cuatro hospitales primarios. También tenemos 14 centros de salud, 35 puestos de salud, cuatro casas maternas, cuatro viviendas para el personal de salud y tres sedes del CILAI. Ahí en Alamicamba, por ejemplo, que ustedes están viendo en este momento, está totalmente destruido. También en Coperna, esto es Alamicamba-Bilwi, Coperna es un puesto de salud que queda en Ciuna y que está bien devastado. Sin embargo, no sirve el puesto de salud, pero nosotros tenemos el puesto médico en una escuela y ya con una clínica móvil. Es decir, no hemos dejado, eso se va a reparar, se va a mejorar, en el nombre de Dios, vamos a recuperar, pero el daño que nos provocó es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, ahí en Coperna, perdimos todo, es un puesto de salud, pero también perdimos la refrigeradora donde mantenemos la vacuna y los medicamentos. Parte de los medicamentos se anegaron y se dañaron totalmente. También en el lado de Rivas, de Tola, hay una comunidad también que el puesto de salud está totalmente perdido. En otros, la gran mayoría hemos tenido daños en la infraestructura, filtraciones importantes que hacen inhabitable el puesto. El daño más importante lo tenemos en el hospital de Bilbo y por eso es que no podemos utilizarlo. Ya habíamos comenzado la reparación, pero hay que seguir ahora es más daño. En el hospital de Prinzapolca también tenemos daños, pequeños daños que tenemos en Corn Island también y en el puesto de salud de Little Corn Island y así, una radiografía de todo el país que la gran mayoría, como digo, son daños de los techos, filtraciones, de las tuberías, que se nos dañó de ventanas, de puertas y el daño más importante y devastador por supuesto que lo tenemos en el Caribe Norte. Y ahora Ciuna tiene importantes puestos de salud que fueron afectados, también Puerto Cabeza, en la zona de Prinzapolca que está bien dañado, no solamente nosotros sino también las comunidades, pero entonces ahí tenemos nuestras clínicas móviles con nuestros símbolos patrios, con nuestros símbolos y nuestro comandante Daniel y la compañía Rosario dando esperanza. Si esto no podemos en un lado pero nos trasladamos. Me refería a los compañeros que están movilizados en unos puestos de salud de San Pablo y otras comunidades de Ciuna que incluso ya estamos hasta tomando papá Nicolau, es decir, no solamente la atención sino la atención integral de todas las acciones y lo más importante en este momento es prevenir las epidemias producto de la situación. sabemos que hay aguas contaminadas, sabemos que hay algunas letrinas sobre todo las de tambos que han sido arrastradas y están expuestas pues ahí en algunos lugares todavía el servicio de agua no lo hemos llevado por eso es que la distribución de cloro es decir, estamos protegiendo aún la vida hay riesgo aún esto no ha pasado estamos en la fase de la prevención todavía del daño y ahí está la doctora Ana Somarriba nuestro saludo estuvimos hablando con ella y quiero decirle que a la vez de ese parto tenía dos mujeres más o dos señoras que estaban en trabajo de parto me decía ella con cuatro centímetros tantos centímetros de dilatación pero estaba con una serenidad con una calma de servicio y nosotros dándole desde aquí el apoyo a nuestros compañeros y sintiéndolos que tienen la fuerza y la bendición de Dios para salir adelante dentro de los daños también tenemos en el hospital en el hospital de Guaspán que también tenemos algunos daños de infraestructura pero el que está totalmente inhabilitado pues que estamos en reparación es el de nuevo amanecer que en este momento estamos en el policlínico de ahí perdón en la CMP de donde tenemos hospitalizados los pacientes en cuidado intensivo o incluso una paciente con un problema coronario una señora mayor ya de mayor de 80 años y que también el internista la estaba viendo porque en medio de esa zozobra un paciente hipertenso cardiópata también entra con un poquito de miedo le da ansiedad preocupación que qué va a pasar entonces ahí estabilizar emocionalmente darle tranquilidad seguridad ahí estaba el especialista también el internista cuidando a esta señora allí los especialistas 17 especialistas de Bilbo presentes toditito estudiando de turno no atendiendo a nuestra población en medio de la dificultad y además de eso llevando el caso específico de cada uno de los pacientes porque ahí vemos no solo que están atendiendo es que están anotando los nombres los apellidos la dirección toda la patología que representa cada uno de los casos es decir ese realmente un trato integral tengo que hacer necesariamente doctora una brevísima pausa comercial y regresamos con más con las conclusiones de esta entrevista con la doctora Sonia Castro asesora presidencial para temas de salud pública y miramos a las brigadas médicas casa por casa llegando a visitar a cada una de las personas sobre este tema doctora que que recurren si en términos de enfermedades se están acentuando en estos momentos en el Caribe Norte bueno efectivamente eso continúa como le digo no paramos nada ya solamente en las últimas 48 horas producto el IOTA a nivel nacional dimos casi visitas casi 20.000 visitas casa a casa para búsqueda recomendaciones y prevención ahorita las principales causas que estamos teniendo son problemas respiratorios y neumonía obviamente la lluvia el el los cambios de temperatura verdad la exposición al agua que tuvo la gente eso nos está afectando en esta zona que nosotros tenemos afecciones de la piel también y en poco en poco incidencia diarrea pero principalmente la respiratoria especialmente la neumonía son las causas que estamos detectando en algunas de las gentes albergadas y en las casas casas que nosotros estamos teniendo esas son las principales patologías o enfermedades que la gente está teniendo también quiero mencionar que en las visitas casa a casa ya llevamos casi 30.000 personas en las últimas 48 horas verdad porque hay datos que vienen desde el ETA pero en las últimas 48 horas hasta ayer a las 10 de la mañana habíamos dado casi 30.000 personas medicadas para la prevención del Tospira porque hemos visto la exposición de la agua entonces la gente anda descalza o realmente el agua se mete hasta la bota porque hay gente que va el agua más arriba entonces si hay una heridita o algo entonces se puede meter ahí esta enfermedad y pasarle a una hemorragia pulmonar y ya nosotros en algunas comunidades llevamos la segunda vuelta de medicación en estas zonas nuevas que hemos dado para garantizar la prevención en estas 119 comunidades del país que estamos abordando para la prevención del Tospira como le digo no hace falta no nos ha faltado gracias a Dios medicamentos y estamos en todas las comunidades que sean necesarias quiero decir algo si usted me lo permite hay lugares donde no hemos logrado entrar por ejemplo hay unos lugares de Tola que uno diría pero si ahí no pasó el huracán pero los ríos fueron muy grandes hasta Tola ya nosotros logramos pasar el ejército logró pasar hasta cierto punto y una vez que pasa el ejército ya nosotros entramos en algunos lugares podemos entrar en vehículo hasta cierto punto después hay que caminar estamos claros que hay lugares que no hemos llegado porque no se nos ha permitido porque no hay pase pero queremos decirle a la familia que nosotros sabemos que vamos a llegar y en la medida que la circunstancia nos vaya permitiendo vamos a llegar hoy sale a toda esa zona de Tola brigada de casi 50 compañeros que van visita casa a casa busca de las que quedaron en la casa si se resfriaron si como quedaron darle atención vamos a llegar por eso hay gente que dice no aquí no hay miedo pero también vamos priorizando la zona más afectada y lo que la seguridad y la vía nos va permitiendo el caso del Naranjo en Guadalala en Puerto Viejo toda esa zona también estuvo incomunicada ahora se está pasando el puente no hay pasada pero pasamos por otro lado y las brigadas están entrando la visita es decir nosotros estamos claros que tenemos que llegar a todos lados y la red comunitaria la integración de la familia ha sido espectacular es decir la gente hay una disposición hay entrega también me decían los compañeros que hay gente que está en los albergues esté esperando pero no esté esperando y si esté esperando que pase pero se quede una parte aquí y la otra va a ver ya cómo va poniendo el zinc que es lo que recupera recuperando su casita si hay una energía de salir adelante de que vamos a continuar pues y que esta adversidad la vamos a superar también eso quería transmitir de que estamos percibiendo de la gente en las comunidades y vamos a seguir por supuesto abriendo el programa detalles del momento al avance que sobre este tema pese a lo precario de las condiciones sigue el minsa brindando a la población sobre todo a aquella población que en el caribe norte está atravesando una situación difícil sin dejar por supuesto de abordar el tema de carácter nacional doctora sonia castor muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en detalles del momento estoy junto a usted y a todos nuestros televidentes quiero compartir este trabajo que nos ha hecho llegar octavio josecha morro colega nuestro en el departamento de prensa de canal 6 imágenes y lo que está haciendo también el gobierno de la república en la zona huracanada del país donde ETA y IOTA nos ha golpeado tremendamente pero lo que no ha podido hacer es poner de rodillas a un pueblo que se va a levantar y va a salir adelante corre video y 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